Pique, pato Segundo pique Pique, pique 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ah no chiquitita se veía grande chiquitita y a sol igual ahora cierra cierra si y no te la retiro igual si no, si hiciste al norte no me gano si, cuidado si, no creo que sea balón este esto se cansó no palometa esta hueá palometa? yo creo si, palometa si, palometa si, palometa si, palometa si, palometa no se ve sola ah? esta sola si, esta sola si, esta sola si, palometa si, palometa si, palombo si, palometa si, palometa no se vea si, palometa ¡Pique! ¡Pique violento! ¡Pique violento! ¡Pique violento! ¡Pesejito! ¡Vamos! Este es grande porque no lo voy a tener que descuidar. Este es grande. ¿Tenís grande? Sí, es grande. ¡La cagada! Este es grande. 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 Paloma, paloma, paloma. Aquí han salido tres. Dile que hay tres. Sí, este es grande. Hemos sacado tres aquí. Tres. Vale. Este es grande. Este es grande. Este es grande. Pique, pique. Mira. Pique, 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 pique. ¿Pillaste? Sí, mira. Está pasando acá. Están abajo. Están abajo. Ahoyen, no. Tira, tira. Pues lo mete igual. Lo voy a mantener. La mantengo. La mantengo. Tira, en. Tira, chiquillo. ¿La tenis todavía ahí? Sí. ¿Está ahí? Chiquitita. A dos cañas. A dos cañas. Tira, no. Tira la osa. Está bueno. Iba a agarrar el gol. Pique. Y no sale a soltar. ¿Tení pique? Buena, 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 buena. Pique, pique. Pique. Pique, pique, pique. ¿Qué dijiste? Pique, weón. Pique, weón. Ya llevo dos. Ya, weón. Ya, weón. Puta, la weón. Tengo que pillar la otra, weón. Se lo grabó justo ahora. Se me soltó, se me soltó. Se me soltó, pues se tomaría. Queda grande, weón. Qué chica. Qué chica. Ahí viene. Vamos a vestir la piedadera. Se te cayó el agua. Se me soltó, se me soltó. Sí, huele, se que... Pique, pique. Anda, mira la cara. No vuelvo a captar la cara. Pique, pique. Ya, tira, tira, guato, apúrate. Apúrate, cabra. Pique, pique, pique. Pique, pique, pique. La tengo acá. Cuidado abajo, Pato. Acá tengo una abajo. Sí, tengo una abajo. Acá. Acá. Ahí, mira. Acá es tu recojo y yo. Ya, ya puedo aguantarlo. Te voy a caer. No sé si no. No sé si no, no sé. No sé si no, no sé. No sé si no, no sé. ¿En los camos para acá? ¿Está ahí? ¿Está ahí? Felipe, ¿te había que ir a borrar o lobo? Sí, yo lo tengo ahí. Ya, vale, vale Ya, voy a sacar una yo Recoger la nueva, la antigua Voy a recoger una Aguanta tú, pato, ¿eh? ¿A fondo primero? Sí, a fondo, a fondo A fondo, subo rápido, ¿eh? A fondo, subo rápido, ¿eh? ¡Ay! ¡Qué chido! ¡Ay! ¡Ay! ¡Se soltó! ¡No saques ni una, por el cabrón! ¡Deja que le tiras esta y... ¿Se ha ido ahí? ¡Sí, lo tengo acá! ¡Ah! ¡Ay! ¡Se va a soltar! ¡Poces, bailaré! ¡Ah! ¡No te lo da, te lo doy a soltar! ¡No, no! ¡No! ¡La bala, la fogga, la fogga! ¡Este está, me lo doy la fogga! ¡No, no! ¡Váronme, no te para mí! ¡No te llevo! ¡No te llevo! ¡No te llevo! ¡No te llevo! ¡No! Sí, ¡No te llevo! Voy, voy, voy a tirar ¡Frenes sí, frenes sí! Y de verdad cuando está traído... Ya que están saltando... cleaning saltan las palometas No, 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 no... Pero lo vas a matar La cague en su vida yo, cacho. ¿Quién tiene palometas? La sacaron todas. Yo la saqué viejo porque queden rados, mira. ¡Puta! ¿Aquí invitamos al pato, güey? Ya, no importa abajo Aquí lo invitamos ¡Suscríbete al canal! No te vayas, pique, pique, no te vayas No te vayas llorando un poco Se me solto de puro huevo, loco, de pura ¿Que te fue? Si, porque justo que había abierto el carrete ¿Que tenia llunas? Si, llunas, ahí está Justo que abrí el carrete y el pique se me fue en nada Me toco el pique y ya lo había abierto Corten igual, corten igual Oye, Nico, que paso? Llevamos barrio aca No nos pudimos mantener No, el que la tiene amarrada tiene que aguantarse el ojo Si, aguantarlo Si, aguantarlo, hasta que el ojo saque y ahí se recoge Pique, pique, pique 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 Gracias por ver el video 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no ¿Qué o no? Ya le va a sacar el agua Se molera mucho Ahí está Aquí están Se Chris Abrame Este es el примерно ahí Chicos Es consciente ah 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 No, 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 no. ¿Alguien tiene? ¿Alguien tiene? Va a estar la grandecita, va a irse feliz ¿Aprendimos la técnica? Aquí con el reporte de los Covbinator ¡Muy bien! Tres, cuatro, seis, seis, mayas ¡Ay ay ay patito! Ahí viene compadre, compadre Moncho ¡Gracias! ¡Gracias!